Que nos impacten las balaceras, pero acuérdense que el año pasado tuvimos a un señor muerto, una bala perdida lo mató. Entonces es muy, muy importante que advertir y sobre todo a las autoridades que pongan mucha atención. Si yo sé de dónde tiraron los balazos, no lo sabe la autoridad, por supuesto que lo sabe la autoridad, hay que poner un alto, un alto a los balazos, un alto a la violencia, cuando mucho, mucho lucharon las autoridades de seguridad para que fuera una Navidad y un año nuevo tranquilos.